hola a todos visionarios qué tal cómo están nuevas caídas en el mercado claves para estas semanas vamos con el informe semanal del día 28 de agosto de 2022 tenemos delante como siempre el índice del nasdaq composite como ya sabéis el índice de las empresas tecnológicas y bueno hemos tenido una semana muy movidita ya que bueno hemos corregido un 4,44% impulsado por las declaraciones de Jerome Powell como ya sabéis el presidente de la reserva federal estadounidense el cual ha comunicado que bueno que va a seguir subiendo los tipos de interés aunque cause cierto cierto dolor a la economía y bueno si nos vamos a gráfico diario vamos a ver más claro lo que ha pasado durante toda la semana ya que la comenzamos abriendo con un capa a la baja si es cierto que bueno abrimos con capa a la baja el lunes y tenemos continuación cerramos en mínimos pero el mar el miércoles comenzamos a tener una vela muy buena el jueves tenemos continuación cerramos en máximos de en máximos del día con esta vela de aquí y el viernes es cuando habla fijaros no cuando habla Jerome Powell tenemos esta vela con acompañado de un mayor price action y un mayor volumen que anterior es vela y cerramos en mínimos de la semana así que bueno por el momento seguimos por debajo de la por debajo de la media de 40 semanas que recordemos esta media lo que nos está indicando es la salud del mercado y también tenemos ya muy muy cerquita la media de 10 semanas que esta línea esta línea roja que tenemos aquí así que así que bueno veremos si en próxima semana si llegamos a tener continuación a este movimiento a la baja aparece ese soporte que queremos empezar a ver sobre esta media de 10 semanas ya que si comenzamos a encontrar soporte ya y comentamos y comienza a aparecer demanda en sobre esta media de 10 semanas eventualmente esta media seguirá subiendo seguirá subiendo y el precio claro seguirá subiendo seguirá subiendo apoyado en esta media de 10 semanas y claro llegar a un punto en el que la media de 10 semanas y la media de 40 semanas se crucen y ahí ya veremos no quién quién gana esta batalla si la demanda por parte de la media de 10 semanas que es la que idealmente queremos empezar a ver o la oferta por parte de bueno de la media de 40 semanas que es donde estamos comenzando a encontrar resistencia así que como digo va a ser muy clave ver si en próximas semanas si tenemos continuación a este movimiento ver cómo aparece demanda sobre sobre esta media de 10 semanas por el contrario si perdemos esta media de 10 semanas pues bueno es muy probable que vengamos a retestear estos estos mínimos de aquí este anterior suelo que ya formó el mercado así que bueno como comento va a ser muy muy importante ver cómo comenzamos a encontrar soporte por encima de también de 10 semanas y bueno si si nos vamos a si hacemos un repaso a nuestra cartera de largo plazo esta semana un semiconductor bueno retrocede un 1,31% comportamiento totalmente normal al final venimos de más de más de siete semanas de más de siete semanas de fuerte subida además fijaros casi todas las semanas cerrando cerrando en máximo en máximo de máximo de la semana en máximo de la semana y bueno el comportamiento totalmente totalmente normal esta pequeña corrección por el camino además incluso llegó incluso a hacer nuevo máximo histórico durante esta semana lo cual era un comportamiento súper bueno y bueno al final el viernes tenemos esta corrección nos deja esta vida de aquí que al final acompaña a la caída generalizada del mercado menos 6,69% cayó el viernes pero bueno al final como digo comportamiento totalmente totalmente normal al final los valores no suben en ascensor por así decirlo así que bueno no nos trañaría nada que bueno comience a consolidar lateralmente durante durante algunas semanitas en esta zona de aquí también que espere a esta media de semana que fijaros como ya está mirando hacia arriba y bueno y el precio está muy muy alejado de esta media de semana así que bueno comportamiento totalmente normal y bueno veremos qué tal qué tal lo sigue haciendo en próxima semana por otro lado tenemos bueno en face en ph empresa que esta semana sube un 1,72% comportamiento muy muy bueno fijaros como todo el mercado cae con fuerza y bueno en face suman 1,72% lo que nos está indicando la fuerza relativa que hay detrás de este valor además fijaros lo que me llama más la atención es que después de esta fuerte subida de más de un 34% el valor se queda prácticamente muerto en la zona alta del gráfico consolidando en rango muy muy ceñiditos formando un patrón de bull flag que bueno el recuerdo que al final lo que nos indica un patrón es acumulación institucional dentro de un valor además fijaros no si nos vamos a gráfico diario vamos a ver mucho más claro esta consolidación que se está produciendo en la zona alta del gráfico está esta esta banderita así que bueno comportamiento que tiene muy muy buena pinta y que fijaros no como sube acompañado de un volumen muy interesante que es lo que queremos ver queremos ver cómo en esa subida está acompañada de mucho volumen y bueno luego estas semanas de corrección estas semanas de consolidaciones laterales que bueno que podemos interpretar estas semanas de aquí no como consolidaciones laterales como se se seca no el volumen como desaparece prácticamente así bueno no nos extrañaría nada que en próximas semanas tengamos retomemos nuevamente a máximo histórico así que bueno veremos qué tal lo sigue haciendo este valor pero tiene muy muy buena pinta y bueno también quería comentar que esta semana después de muchísimo tiempo ha entrado en cel h celsius holding empresa que como comentó no después de muchísimo tiempo después de estar prácticamente durante todo este año en la cartera visionarios clásica sin sin entrar en ningún valor si es cierto que entró alguno pero al final del día terminamos saliendo porque ya que no cumplía ciertos ciertos requisitos por fin esta semana entra celsius holding empresa que bueno que 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 fijaos no esta semana sube un un 12,65 por ciento empresa que bueno empresa de 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 8 billion fijaros no como en las ventas está creciendo a unos ritmos increíbles en venta triple dígito eps trimestral también triple dígito en el eps anualizado fijaros no como ya para este año 2022 se espera que crezca un 740 por ciento con respecto a 2021 y para 2023 un 100,98 por ciento lo cual es una locura además también fondos posicionándose cada vez más y más en marzo 2022 siempre la que desaceleraron pero ya en este último trimestre otra vez máximo histórico en en fondos así que fijaros no fundament tenemos fundamentalmente todos los aspectos perfectos y ya no sólo eso sino que técnicamente fijaros también no además el patrón en la empresa que bueno ha formado un patrón de pues se puede interpretar no un patrón de 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 capa en handle pero no sólo eso sino que dentro de este patrón de capa en handle se estaba formando se tal que estaba configurando un patrón de dejáis de flag no como ya sabéis y si soy visionario es uno de los patrones más potentes y fijaros no como después de esta subida de más de más de un 100% consolida lateralmente en rangos muy muy ceñiditos y bueno en rangos muy ceñiditos y muy cortos no en un periodo muy muy corto de tiempo si nos vamos gráfico diario fijaros no como se produce esta consolidación está esta banderita y tenemos esta rotura máximo histórico los cuales los visionarios entramos a este día martes tenemos que está muy muy buena vela acompañado de un volumen muy interesante además cerrando en máximos de la semana el el miércoles tenemos continuación el movimiento hacemos nuevos máximos históricos y jueves otra vez nuevos máximos históricos y bueno comportamiento muy bueno si es cierto que el viernes bueno terminó corrigiendo un poquito y acompañando a la caída generalizada del mercado pero si nos vamos al bigger picture lo realmente interesante es la vela que nos termina dejando en gráfico semanal además acompañando también de un volumen muy muy interesante así que un comportamiento totalmente totalmente muy muy bueno y que de hecho sigue en nuestra cartera visionario clásica así que bueno veremos qué tal lo sigue haciendo en próximas semanas pero por el momento nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo que nuestro trabajo es identificar esta empresa antes de que antes de que bueno de que rompa su patrón el cual no indique acumulación acumulación aprender como dios a identificarlas no aprende a decir pues bueno queremos una empresa que crezca a triple dígito en sus ventas que es una empresa que crezca a triple dígito en su en su eps trimestral queremos que también haya máxima fondos posicionándose dentro el valor queremos que también en el eps analizado también crezca a unos ritmos muy 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 altos y bueno y ya no sólo eso ya aparte de pedir esos requisitos también queremos ver otros ciertos requisitos no que no sólo fundamentalmente sino que técnicamente la empresa como también cumpla con ciertos como digo con ciertos parámetros que al final nos permite situar una buena entrada no que nos permita situar con una buena entrada con un buen margen beneficio riesgo y bueno también le pedimos que también tenga un patrón que nos indique acumulación institucional así que bueno nuestro trabajo ya está ya está hecho ya faltará ver si si el mercado como digo nos da la razón en en próximas semanas así que bueno por el momento empresa que tiene muy muy buena pinta si en próximas semanas decide bueno decide retroceder el mercado cae y esta empresa acompañada a la caída generalizada del mercado bueno no pasa nada nosotros seguimos nuestro sistema que es al final y de aprender a identificar este tipo de empresa y bueno veremos que qué tal lo sigue haciendo como digo si corrige no pasa nada asumimos nuestra nuestra pequeña pérdida nuestro nuestro stop loss en este caso y iremos a por la siguiente pero como digo al final operando en las mejores empresas del mercado en las empresas que mejor que más factura en las empresas que más crecen en las empresas que nos está indicando que hay acumulación institucional dentro de esos valores al final es como terminaremos siendo rentables y haremos rentabilidad interesante año tras año además también comentar que hay otra empresa que está formando este patrón tan potente de high day flag y que de hecho ya hemos dejado armada desde desde la comunidad de visionarios pero esta semana ese valor se va a quedar exclusivo para para nuestro alumno así que así que nada y bueno esto ha sido todo por mi parte como siempre si te ha gustado el vídeo deja tu like no olvides de cualquier duda cualquier comentario escribirnoslo en la cajita ya que como siempre estaremos encantados de responder a todas las dudas que tengáis y bueno esto ha sido todo por mi parte nos veremos en el próximo vídeo un saludo un saludo